Y seguimos acá en Domizal TV con la grata visita de El Gordo y aquí tengo el nuevo disco, el nuevo disco 3. Échense ahí la miradita, está increíble, está muy bueno, los tres son un buen viaje, le llamo yo. Es un buen viaje. Es un buen viaje separado o todo junto como ustedes lo quieran ver. A ver Gordo, contanos del Gato Negro, ¿por qué tres discos? ¿Por qué tanta rola? No sé, yo creo que fue un punto de desesperación de mi vida, pero tenía mucho que decir. Tenía mucho que sacar y de alguna forma cumplí 33 años y me quise regalar una canción por año de vida de existir por si era algo cierto que a los 33 pasa algo importante y sí, la verdad que fue algo importante sacar un disco triple y contento. Ahí hay siete temas que compuse cuando estuve con La Calabaza, acabo de decir que eso no se puede hacer, pero es que no quedaron como a mí me gustaron, entonces aquí ya están más personales y son canciones que me gustan mucho, que yo las hice y que de alguna forma a la gente le gusta, me las piden y yo feliz de tocarlas. A ver, 33 canciones, ¿cuánto tiempo te llevó esto? O sea, si te sentaste un día y dijiste, bueno, voy a cumplir 33 años, quiero sacar un disco con 33 rolas o las viste haciendo y dijiste, hey, ya tengo 20, ¿qué pasa si hago otras 13? ¿Cómo fue? La idea era tener 33 canciones, sea como sea, en cuestiones de género era lo que menos me interesaba, sino era la cantidad de tener las canciones y cuando vimos hay un blues por ahí, hay rock, hay paladitas, hay de todo y pues nada, prácticamente toda la música que a mí me gusta o toda la música que pude componer y nos tardamos nueve meses en el proceso de grabación, hay canciones que vienen de un año atrás, dos, tres, cuatro, cinco años atrás que nunca las había grabado, entonces pues fue un buen momento para grabar de alguna forma todas las canciones que tenía yo compuestas en ese entonces y las que se hicieron nuevas también. O sea que este es un regalo de cumpleaños del gordo para el gordo. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero necesito que así de la forma más breve me digas, ¿dónde puedo encontrar este disco? ¿Dónde puedo encontrar tu música? Y nos presentes por favor tu nuevo video. Bueno, pues el disco, los tres discos de hecho están en Crossroads de la Pradera Zona 10, ahí están los discos y en Xela están en Tilde, por si miran esto en Xela. Sí lo ven. Verdad, están en Tilde y nada, me pueden escuchar en MySpace, estoy en Facebook, en YouTube, ahí busquen el disco El Gordo, El Gordo, El Gato Negro, El Gordo y ojalá les guste.